Para juzgar a alguien, la Biblia dice que tenía que haber dos, por ejemplo, por lo menos. Y aquí ya vamos a hacer más detenido, diciendo lo mismo. Mi Padre, por eso, por ahora que estamos hablando de verdad, no es algo que estamos inventando. Yo no me puse de acuerdo con mis hermanos ni ellos conmigo, pero el Señor pone lo que fue un impacto para nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero, sobre todo, la gratitud delante de Dios, por lo que Él significó para nuestras vidas. El impacto, la forma que Dios le usó para plantear nuestras vidas. Y no quiero tomar mucho tiempo, precisamente por eso lo traigo en un lado, para no irme a desnudiar, pero sí hay gozo en mi corazón, hay gratitud en mi corazón, hay reconocimiento de que es Dios quien merece toda la vida. En eso estamos todos de acuerdo y reconocemos que Dios fue quien le hizo la diferencia en la vida de mi Padre y después, en consecuencia, en la vida de la familia. Solamente quiero emocionar algunas cosas con Él y que impactaron mi vida, que formaron mi carácter, que me ayudaron a ser mundiales, y en mi relación con Dios, con mi Señor. Su primera cosa, como dije, ya todos tal vez han mencionado, su amor a Dios, su amor a la obra, un amor que siempre fue acompañado de acciones que demostraron que su amor era genuino. También me impactó el hecho de que Él siempre tuvo una preocupación muy personal, muy importante, por cada uno de nosotros como sus hijos, no solamente en el aspecto físico, en el aspecto de proveer por nuestras necesidades, pero sobre todo, lo más importante, de que cada uno de nosotros reconociéramos nuestra necesidad de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y no me dejo mentir ninguno de mis hermanos que, desde muy temprana edad, mi Padre siempre conozco y colaboramos directamente a nosotros y confrontarnos con nuestra realidad, de que teníamos pecado y que teníamos que arreglar nuestra vida delante de Dios. Y Él no descansó. Él nos confundó al hecho de que predicaba y nos veía sentados ahí, pero Él tomó un tiempo muy especial a la parte de cada uno de nosotros. Algunos tomamos tiempo, algunos no queríamos hacer caso a lo que Él decía, pero siempre estuvimos conscientes de que Él nos estaba haciendo reconocer y ver nuestra necesidad. Y a su tiempo el Señor hizo la obra en cada una de nuestras vidas. Y eso para mí fue un impacto tremendo también. No importaban las muchas ocupaciones de la iglesia, eso no fue un pretexto para Él, para no tomar tiempo con cada uno de nosotros, de enseñarnos su palabra y hacernos ver nuestra necesidad espiritual. La otra cosa que impactó mucho en mi vida fue su fidelidad a Dios, como mi hermano también decía, al llamado que Dios le hizo para servirle. Él siempre fue consciente de que servía a Dios, no a una iglesia, no a una denominación, pero a un Dios que por su amor y su misericordia en el día le alcanzó, le transformó y le dio una misión, como un privilegio para ser siervo de Él. También yo pude ver que, como también ya mis hermanos mencionaron, amó mucho a su iglesia. Sin embargo, yo pude ver muy claramente, y para mí me impactó, y es que por encima de su amor a la iglesia, a la obra, le llamó al Señor sobre todas las cosas, y lo veíamos al compartirlo con otros. Nunca trató de imponer, ni siquiera con nosotros, el tener que pertenecer a cierta iglesia, a cierta denominación, y la prueba está que, la mayoría de nosotros, asistimos a diferentes iglesias. Su preocupación fue que tuviéramos una relación entre Dios. Tal vez, uno de mis hermanos también está asistiendo en la iglesia, en la salida, cada quien, yo estoy en otra iglesia, y nosotros hermanos es diferente, pero todos amamos a Dios. Y todo porque Él se preocupó, porque nuestra relación con Dios fuera de veras, algo real en nuestros corazones. Su voz mayor, que yo pude ver, no fueron los locos que Él tuvo, y gloria a Dios por las cosas que Él alcanzó, por la misericordia de Dios, y que Dios le permitió tener. Pero, ¿sabe?, cuando yo debía escuchar su testimonio, con las personas que me querían visitar, su voz no era el haber sido líder aquí, o más por aquí, en ciertas ciudades, su voz era ver, y sus hijos serían así. Eso era, para Él, muchos, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Algo que también mencionábamos más, porque es una realidad, siempre tuvo un cántico de alabanza en sus labios, y lo proyectó en tal forma que todos sus hijos, de alguna manera, en un tiempo definido, o un tiempo dado, el Señor nos suministrando a través de la música, a través del ministerio de alabanza, de la predicación por la música, y eso fue algo que recibimos de Él, ese fozo que Él proyectó, en querer alabanza al Señor, en servir al Señor, y por eso, toda la familia ha sido que, de alguna forma, estuvimos involucrados, en el ministerio de la música, sirviendo al Señor. Por último, yo puedo decir, y sin tratar de menguar, lo que Dios hizo a través de Él, que mi padre, no fue perfecto, no fue un gran predicador, ni un gran líder, no escribió ningún libro, no tuvo riquezas, como para decir que, tuvo éxito de acuerdo a la forma del mundo, o como el mundo lo ve, pero yo puedo ver, y pude ver en Él, simplemente un hombre, que cuando Cristo vino a su vida, su vida fue transformada, y hubo un cambio radicado, y que en su corazón, nació una honra, para servir al Señor, mi padre, para mí solamente, fue un cielo, en quien vi, cumplirse todas las promesas, del Señor, en su vida, y ese es mi gozo, saber que, fue Dios, quien hizo posible, todas las cosas, y a Él le damos, el amor, y el Señor, mencionando en ti, gracias, gracias, gracias. aplausos, Gracias.